Yo Te di todo mi amor y más Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres besos me he apagado Pero ahora de Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres besos me has apagado Pero ahora de Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer